Seguido fue autorizado para aterrizar seguido fue autorizado para aterrizar ¡Suscríbete! Parra 5 Sucarinco Buenas tardes Qué manera de fe en el camilo Ahí levanta a Navi 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 y rojo Rojo, vienes rojo Ya aquí en el Pequenía, Pequenía Pase este seguido, este es malo y super virgen, bueno ya Levanta la pista, super virgen Vale, pero Pase este seguido, suave de área de turno, está